Hola que tal estamos el día de hoy en Chiapas estamos en el canino del subidero vamos a hacer un recorrido y ahorita vamos a ver qué pasa estamos todos aquí formados ahí se pueden saber es el río Grijalva y ahorita vamos a ver esta maravilla de México de Chiapas para el mundo ahorita en unos instantes nos vamos a subir a una lancha en el canino del subidero y pues aquí puras bellas si o no, si o no, pura cosa bonita estamos aquí observando vamos a ver vamos a ver y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aquí en Chiapas Es una cascada, está muy padre Vamos a ver un pequeño recorrido por ella Está muy resbaloso, hay que bajar con cuidado. Y nos vamos a mojar. Estamos detrás de la cortina de agua. Está muy bajito, hay que bajar con cuidado. Con cuidado, está muy bajito aquí. Ya me mojé toda. Estamos super empapados. Ahora sí ya estamos en la cortina de agua. La brisa está muy rica. Muy, muy padre. Ya estuvimos aquí a otro pedazo de la cortina de agua. No. 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 Aquí estamos en la... Aquí estamos en las cascadas de Aguastur, que no están azules, pero sí está muy padre. Y vamos a dar un recorrido por ellas. Aquí estamos en la zona arqueológica de Palenque. Y pues vamos a dar un recorrido aquí, una breve explicación. Tenemos un pequeño guía de turistas y el lugar está impresionante. Nos comentaba que solo es el 2%, que hay más de 20 kilómetros a la redonda de la zona arqueológica. Entonces ahorita vamos a ver lo que ya está para el público. ¿Esta es la tumba de Pacal? No, la tumba de Pacal es esa. ¿Ya ves? Esa es la tumba de la... O sea, eso tiene que salir en mi video. Sí. Que la calle... A ver, vamos a subir. Pero tampoco dejan subir ya. No. Entonces que fui muy afortunado. Sí, yo también. Sí. Sí. Es que entonces sí dejaron subir a todos. Los arrestos de Pacal no se fue a estar todo vacío con él, pero que también vieron en Cuba. Los arrestos están en un laboratorio. Los arrestos se toman a la rama de la reina. Estamos en un contrato, en 1.250, en el marco, en el barco, en el barco, en el barco. Estaba la sorpresa en la maquina en el barco. Pero Pacal no le dio hasta la realidad en el barco, en el barco, en el barco de 680. Ustedes han escuchado oír la astronauta de Palenco, que Pacal está con...